hola gente estamos acá en un nuevo vídeo antes que nada quiero decir que esto no va a ser una reacción sino más bien un análisis a sus barras y todo eso porque yo ya reaccioné a este tema pero después cuando fui a pasar el archivo lo borré sin darme cuenta queriendo borrar otros y la verdad la cae demasiado no lo pueden recuperar y bueno gente se me ocurrió la idea de analizar las barras decir que este tema me gustó bastante como empezó luego ya más o menos al final el último del tema así no me gustaba tanto y bueno gente ahora voy a dar mi explicación esta va a ser la segunda vez que escuche quiero decir que yo no soy parte no estoy de parte de la osa ni de lópez yo simplemente me gusta escuchar las barras y listo más que nada eso y bueno gente si quieres quedarte quédate si no nos vemos pero deja tu like bueno que no vamos a empezar hay cosas muy buenas de este beef que no como el otro te lo voy a recalcar ahí ya refleja lo que es la traición supuestamente vamos a ver que eso puede ser un error desde la osa no sé por qué dijo que se llama alceimo no sé si fue un error o si hay algo detrás que le habrá contado López no tengo ni idea pero es algo que acaba de demostrar López que se equivocaba un punto habló de follar y cosas sexuales algunas veces que para mí es relevante con la tiradera o sea tuvo puntos de ego que no me parecen buena argumentación para la tiradera pero empieza fuerte por decir en estos momentos no hay manera contra mí no hay manera tú eres la calle pijol y yo la calle verdadera la placita que sacaste es una estafa lo más puro del rap en español yo hoy es 16 horas de plaza no sé si se va refiriendo al tema a ver para que no ahora lo estoy buscando al tema que dice en la placita de la osa que es uno de los tres temas que conozco de la osa es que no conozco casi nada a ver si la placita la se refiere a ese tema creo acá tirándole y fue muy buena la barra de 16 horas de plaza todas las referencias que hizo amigo esto se pone bueno ya escuchamos el de que yo te dice a un puto payaso o algo así que dijo que hició pero parte de la osa ahora lo vuelve a hacer lópez se ve que es un gran referente que hició amigos esto es algo que leí en su momento cuando la verdad me parece duro o sea la declaración de captura de pantalla no sé o sea aparece esos vídeos salseo viste que muestran la captura y ellos hablando bueno en la tiradera tuvo razón ahí que de la osa le pidió otro punto pero igual una una historia de la osa que dijo a ver que me pide a colabo no la entiende muy bien no me acuerdo mucho de la historia esa pero y cuando salgo y yo en coruña preguntando a todo el mundo oye hermano tienes habla de la coca mía que es mi fácil que fuiste del cuarto del subidón que llamabas pregúntale a las que tengo no las voy a andar cambiando puta como tú que buscas sonido detonando no me cuentes más patrañas yo si vendo mis cadenas maricontes hierro una gira en españa esa fue buena pero porque la había tirado de la osa sobre las cadenas de oro y así buena respuesta me parece y bueno en festivales dices muy interesante justo entras en los que son de tu representante eres muy cómico todos los que estáis en festivales tenéis en el instagram los mismos correos electrónicos vio la historia de hincho que se quejó a mí brutalmente por eso así siendo me cago en todos los raperos de españa que van todos los mismos a los mismos festivales y todo así y me imagino que se habrá pasado basado de hincho en lópez ahora y no sé amigo veo mucha mucho resentimiento o sea no sé no le veo lo malo sinceramente pero muy dura igual no sé no me acuerdo creo que nunca dijo de la osa que viviera de youtube o sea eso creo que lo sacó para rellenar no me parece algo tan potente yo hago que se pierda por hacer música chula pero ser gente de mierda otra o sea ahora repitió algo más o menos lo que sería el tema anterior no repetir en sí la rima pero si te está basando en un contexto de que es un hipócrita y todo eso ya sabemos que para ti es falso el pibe y todo eso no hace falta que lo digas de vuelta entiendes soy totalmente objetivo por las dudas yo no estoy parte de ninguno solo estoy analizando las barras y ahora que se me da la oportunidad porque la reacción de verdad que me se ve demasiado esto es como el museo del prado el telón está aterrado pues a la puerta lo abro pone de punto Picasso como se llama el cuadro de la osa chupa otra ampolla mientras yo se lo taladro eso para nada tenía que ir en el tema creo que ya fueron muchas referencias sexuales también o sea cosas irrelevantes no contando nada nuevo no me dijiste algo brutal así como alguna barra que decías antes no sé me parece la cabeza me va a contratar la junta de Galicia por hacer esta limpieza vuelves a hablar mal del tele ya le dices patrón no ves que eres una rata falsa culiao cagón los chavales volvió a lo mismo de que una persona mala una persona hipócrita una falsa una rata cabrón o sea siendo objetivo amigo que salen en los vídeos campeón no es por darme las de nada es porque les hace ilusión que mi tema más famoso es el tuyo en el youtube eso no es un tema loca eso es un error que tuve viniste fue buena la barra decir que me gustó que fue muy dura muy real y todo pero rimar yo tuve con tuve en un martes de 2001 que si nos llamo a la grúa y vais a tomar por culo es algo típico o sea o a mí que el último que me traicionó terminó mal el último que hizo esto pues no la con todo me parece barras básicas sinceramente a mí un poco vendido porque tengo mi respeto el de la gente de abajo de verdad real del gueto volando en colombia que hacías tú el completo sin salir de aquí desde Galicia te la meto otra vez referencia sexual o sea para mí lo aportan tanto a la tiradera o sea si son cosas fuertes bueno no fuertes son cosas para rellenar el tema esto creo que se debe a que lo escribió poco tiempo o sea muy poco tiempo creo que ese fue un error tal vez quiso hacer lo que hizo de la osa de escribir en 24 horas pero ahora en 10 horas o 9 horas fue que hizo todo esto todo y creo que se apresuró y que no todo va a tener el mismo resultado o mejor aunque tampoco creo que esté mal el resultado ya que hay cosas duras creo que no le salió tan bien como esperaba ok eso ya más o menos está dicho antes no sé soy totalmente objetivo y ya saben que yo me he vuelto loco con los temas de López con los dos o tres que conozco y la verdad esta vez no sé no me parece tanto aunque ya sé que van a venir varios fans de López a criticarme a poner dislike a decir cosas estúpidas pero bueno la realidad duele igual el tema está bien me parece malo siempre me parece malo simplemente que hay cosas que no te tiro por fama dices o te lo parece tiro para quitar la tuya porque no te la mereces y tirase mi por fama sabes que hay por el youtube mucho más raperos con más visitas que tú eres una broma mi valor no es por lo que enseño como MC es por lo que guardo como persona ok eso ya está redicho amigo todo el mundo dijo eso es que me aportó tan poco o sea en tanto creo que al principio fue muy buena la barra pero ya terminando por acá todo haciendo un todo lo que dije es lo que hay si quieren que analice el tema desde la osa solo deja tu like y listo espero que te suscribas estamos pronto de los 6000 suscriptores y recuerda si estás acá es porque el rap nos unió ya